Gaspar Miras, alcalde de Mazarrón, apoyando el sector agrícola mazarronero. Efectivamente, pues estamos en esta jornada de miércoles en la feria Fruit Traction, pues apoyando a empresarios mazarroneros que exponen aquí, como el Grupo Paloma, y también pues apoyando a pequeños medianos agricultores de nuestro municipio, que a través de algunas cooperativas y comercializadoras, pues también están haciendo exposición de sus productos, de su empresa y de su actividad agrícola. Es una oportunidad que tienen para contactar con clientes, con distribuidores, con grandes superficies, pues para también sacar un tanto de más beneficio en cuanto a lo que es su trabajo diario y también pues nosotros desde el Ayuntamiento, pues apoyarles para lo que necesiten, estar a su disposición para que esa actividad laboral, esa actividad agrícola y empresarial que realizan, pues les sea más fácil y más llevadera cada día. Ginés Campillo, primer teniente de alcalde de Mazarrón. ¿Qué supone el sector hortofrutícola para el municipio de Mazarrón? Bueno, no solamente para el municipio, sino que la región de Murcia siempre ha sido puntera en este sector, Mazarrón también, y no solamente con el tradicional cultivo de tomate, que también lo sigue haciendo, sino que ha girado a otras variantes mucho más interesantes, con mucho más mercado también, como puede ser la fruta de hueso. Y desde luego, en la época de crisis, la agricultura ha mantenido muchos puestos de trabajo, en Mazarrón, por supuesto. Nosotros desde luego tenemos que venir aquí a apoyar a estas empresas, que vienen incluso montando, están propios en esta feria tan importante de frutas y verduras, como puede ser Paloma o puede ser Pereichán, y que sirve, evidentemente, sin lugar a dudas, a un financiamiento del mercado, que tienen ya muy consolidado muchas otras empresas, y abrir muchos nichos de mercado que aún no han llegado a ellos a través de estas ferias. Hemos visto también por aquí muchos agricultores, pequeños agricultores de Mazarrón, también cooperativas, que vienen a participar de modo directo con los proveedores, con los clientes en estas ferias, y siempre es bueno venir a esta clase de eventos para tener, como decía antes, nuevos clientes y a financiar los propios. Gracias. Gracias. Gracias.